¡Diálogo urgente! Igual, complacidos. Ustedes vienen así como enarbolando una bandera desde mi tour. ¿Qué tal, qué podemos decir hoy de Promiches? Bueno, Promiches es una asociación que nació proactivamente cuando nosotros, y cuando digo nosotros, yo soy vicepresidente ejecutivo de Pioneer, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Es un fondo de inversión que invierte, ha invertido bastante en el turismo, y precisamente nuestra primera inversión fue en Miches en el año 2018, con la entrada de Club Med, que es un hotel que ya tiene operando desde el 2019 en el polo de Miches. Club Med es conocido por abrir destino nuevo, fue nuestro primer hotel en Punta Cana a finales de los 70, también en Cancún, fue el primer hotel todo incluido en Cancún. Entonces, ellos marcaron Miches como su próxima inversión a República Dominicana, y fuimos afortunadamente de acompañarlo con esa inversión. Esa inversión que nosotros hicimos ahí, creó que los dueños, que todos somos de la misma generación, nos conocíamos, nos juntáramos y creáramos una mesa de trabajo para crear una asociación que hoy es Promiches. ¿Y por qué nace Promiches? Porque nosotros veíamos que otros destinos han crecido rápidamente, pero crecen sin un orden o sin intereses alineados. Y nosotros dijimos, bueno, si somos pocos dueños y todos tenemos la misma intención, ¿por qué no arrancamos esto del principio y no cometemos los errores que otros lugares han cometido? Entonces, lo que hicimos fue que creamos una planificación, un plan de trabajo, lanzamos la asociación, y cuando en el 2021 tenemos la oportunidad de presentarle lo que Promiches viene trabajando al gobierno actual, al gabinete turístico encabezado por el presidente Abinader y el ministro David Collado, ellos ven que Miches es un destino que tiene mucho potencial, porque ya viene alineado y organizado por los propietarios. Y firmamos un acuerdo público-privado donde nosotros nos comprometíamos a seguir invirtiendo y el gobierno se iba a ocupar de invertir en todo lo que son inversiones públicas. Dígase, infraestructura vial, que ya había iniciado, pero había que completarla. El manejo de la gestión de la playa, crear un patronato para poder organizar la playa para que no se dañe la playa, no se llene de basura. Crear los accesos públicos para el acceso público, porque las playas son públicas, ¿no? Pero crearlo organizadamente, con baño, con policía, con un mercado artesanal, con parqueos, parqueos alejados de la arena, porque uno no quiere que las prácticas malas que uno ve de que los vehículos se meten en la arena, con musicón, botando basura, eso no es sostenible para nuestras playas. Entonces, nosotros no queremos que Playa Esmeralda ni nada en Miche se vea a ese nivel de que sean golpeados por la huella del hombre, ¿no? Y también la construcción del acueducto que Yelinapa está construyendo, arrancó el año pasado y va bastante avanzado, porque la idea es que hoy en día hay agua para los hoteles, que hay dos hoteles funcionando, el Club Med y el Temptation. Pero ya en dos años van a haber dos mil habitaciones más y en tres o cuatro años van a haber mil y pico más, o sea, vamos a llegar a cuatro mil y pico de habitaciones, más el componente residencial, más que todas esas habitaciones generan empleo, entonces hay que crear vivienda para los empleados también. Y todo eso necesita servicios. Entonces, el agua es vital, nosotros no podemos dañar el subsuelo. Entonces, el acueducto se está construyendo con los fines de poder poblar y se está haciendo con esa proyección de crecimiento. Y todo eso lo hemos hecho de la mano público-privado, lo cual ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, porque nosotros como una asociación pequeñita, un destino nuevo, pero vecino de Punta Cana, que gozamos con todos esos beneficios que ya Punta Cana ha venido creando, un aeropuerto robusto, una carretera que conecta un punto a otro a una hora, es básicamente, somos un vecino que gozamos de un historial y una trayectoria que es lo que hace que Miches esté con este dinamismo actualmente. Y por eso fuimos a Fitur en Madrid y el país llevó a, el Ministerio de Turismo llevó a Miches precisamente por los frutos que estamos mostrando con ese acuerdo que firmamos con el gobierno. ¿Qué inversiones o por lo menos promesas de inversiones se lograron? Bueno, allá en Fitur se dio a conocer inversiones de ya construcciones que están subiendo, por ejemplo, el Grupo Fuerte, que es un mayormente español, pero con un componente de accionista dominicano, ya tienen habitaciones modelo de un complejo de mil habitaciones, con un Dream Team Secrets, que debe estar abriendo el año que viene, en Miches, en la Punta de Playa Esmeralda. El CEMIC, que es un proyecto de Franalia Rainieri, viene con una oferta de 500 habitaciones y igualmente está en construcción y debe ya estar en operación el año que viene. Ya ahí estamos hablando de 1.500 habitaciones. Viva, Viva Resorts también, también ya arranca construcción ahora con casi 500 habitaciones. Bueno, todos esos detalles se dieron a conocer allá, muchos de los acuerdos con los bancos que están apoyando esos proyectos se firmaron en Madrid también, se dieron a conocer. Y hay otros proyectos que ya dieron indicación de que están firmando con banderas y marcas para también anunciar sus proyectos y traer ofertas diferenciadas en Miches. Mire, tal y como usted dijo, para que esos proyectos privados sean sostenibles, se necesita de manera concomitante la inversión del Estado. Usted dijo que se está, pero está planificado, está bien coincidido, convenido para que al momento en que esos proyectos finalicen ya esté el servicio adecuado del Estado. Correcto, la iniciativa de ProMiche siempre fue esa, no esperar que ya esté listo y hacerlo reactivamente, sino proactivamente tener un acueducto, tener la infraestructura vial, la presencia de Politur, los accesos públicos a la playa. Lo que uno menos quiere dejarle entender a una comunidad como Miches es que el sector privado llegó a privatizar las playas, lo cual no es verdad. Nosotros allá, toda la tierra de ese litoral es privada, es tierra privada, pero la ley es la ley y los accesos públicos están ahí. Nosotros lo que queremos es crear de la mano con el Estado que se hagan organizadamente y que se hagan estratégicamente, que se creen todos los parqueos, que se creen todos los mercados artesanales para que la población y la comunidad local pueda también beneficiarse del crecimiento. Tenemos que organizar el tema del transporte, ahora mismo no hay muchos temas porque nada más hay dos hoteles, pero con 2.000, 3.000 habitaciones, el tema de transporte hay que organizarlo. Eso le iba a preguntar porque siempre eso es un tema, o sea, más allá de Miches. Sí, nosotros como ProMiches este año nos hemos propuesto crear un clúster en Miches donde ya hay todos los agentes que quieren participar, turoperadores, temas de transporte, los vendedores, entre otros. No podamos sentar en la mesa, ProMiches se sentaría también en ese clúster y ahí vuelvo y digo, si uno del principio organiza y habla libremente, las cosas deben fluir. No todo el mundo va a estar de acuerdo con todo, pero llegamos a un punto medio y eso es lo importante. Malo es que cuando cada quien empieza a improvisar o cada quien hace lo que quiera sin un plan, ahí es que el desorden se arma. Entonces la idea es siempre tener una agenda de trabajo. La integración de la comunidad en un desarrollo es vital porque ellos son los que han estado ahí esperando esto, son los que van a trabajar. ¿Cómo se manifiesta ese beneficio en la comunidad? Nada más solamente con las construcciones de las habitaciones, el manejo, la construcción genera muchos empleos, lo que dicen indirecto. Indirecto es que trabajan por una etapa y después obviamente se retiran, pero después de eso quedan los empleos directos que son los que trabajan en los hoteles. En Club Med se generaron 600 empleos, muchos son residentes de la provincia del Sego, lo cual es lindísimo porque si van a Club Med, ellos son los que más orgullosos se sienten de su hotel, ellos se creen que ellos, o sea, ellos se sienten que uno llegó a su casa. Yo cuando voy, hay un bartender que él dice, yo soy de Miche y yo soy el que prepara los mejores tragos aquí. Y es verdad. Entonces, eso la comunidad va a disfrutar de eso. Los turistas quieren ir al pueblo, quieren comerse su pescado, quieren conocer un poco la cultura local. Ya al turista de ahora no le gusta estar encerrado. Quiere tener roce con la comunidad, quiere aprender, quiere coger un carro. Con las ballenas, con las tortugas. El tema de las ballenas, pero todo eso hay que organizarlo. O sea, nosotros hemos estado trabajando, nuestro director allá es un campeón con eso y trabajamos con el Ministerio de Medio Ambiente. En la época de la tortuga, en Playa Esmeral, la estamos protegiendo de los nidos, lo estamos marcando. Y eso es lindísimo, que un turista pueda venir aquí y vea que en República Dominicana llegan estas tortugas y que se cuidan como parte de la oferta, es lo que hace diferente el destino. Y te hablas de que al turista de ahora le gusta salir a conocer la cultura, a conocer los pueblos. ¿Cómo está la seguridad en Miche? La seguridad en Miche ahora mismo es un lugar tranquilo. O sea, es un lugar donde es un pueblo de... Entre el Miche y los pueblos alrededor no llegan a 30 mil personas. Son gente que están esperando su oportunidad. Pero la seguridad en Miche es sumamente, todo sumamente tranquilo. Politur tiene una presencia muy fuerte allá. Eso fue parte del acuerdo. Y cada vez que se fuese a presentar algo, Politur está ahí. Nosotros como ProMiche hemos donado casi 200 mil metros de tierra entre todos. No solamente para la parte vial, pero uno de los miembros donó mucha tierra y se está haciendo un cuartel de policía y de la Armada en la entrada del destino turístico. Por lo tanto, por el momento todo en orden, pero hay que estar preparado para atender cualquier eventualidad. Las obras del gobierno, porque lo que usted ha expuesto, por ejemplo, esto de que se dona tierra y que se está construyendo un cuartel, eso es ya ustedes con su preocupación para su proyecto turístico. Sí. Y para cuidar los atractivos. Sí. Y generar, obviamente, las mayores inversiones. Pero las obras del gobierno, ¿cómo han impactado, Miche? Bueno, la primera es la conclusión de la infraestructura vial para que todo el acceso a los diferentes puntos en lo que le decimos Playa Esmeralda, que es como el centro del desarrollo. Yo no he ido, pero me dijeron que esa playa es hermosa. Es preciosísima, ¿no? Invitado. También el tema del acueducto, que es vital, el agua es vital, vuelvo y le digo, el acueducto ya va en marcha. Es un acueducto que tenía años que inició y se quedó en el abandono. Y pudimos identificar que ese era el punto óptimo de la mano con el INAPA. Y el INAPA retomó cuando firmó el acuerdo y se le asignó el presupuesto y está en construcción. Ese acueducto va a bajar, va a suplirle al pueblo de Miche completo y a dos comunidades, una que se llama Icaco Blanco y otra que se llama La Mina, que no tienen acceso a agua. Y desde ese punto, el sector privado va a invertir para conectarse y poder llevarlo al punto turístico. Dígase que la inversión pública llega hasta la comunidad y nosotros vamos a hacer inversión para conectar. Pero se está haciendo con la capacidad de suplir proyecciones de 10 años de crecimiento en Miche. Eso es vital. Y la presencia de la seguridad, Politur está allá constantemente. Yo como inversionista privado o el fondo que represento, cada vez que se presenta algo, ahí está el general Matsunaga con una patrulla, con alguien siempre atendiendo. Por lo tanto, se están viendo que es dando y dando que vamos. Miche le está llevando la delantera a otros puntos en cuanto a desarrollo turístico, por ejemplo. Yo no lo veo. Le está llevando la delantera a Barahona que está rezagado, le está llevando la delantera, inyéctele un poquito, le está llevando la delantera. Bueno, Pedernales que se anunció ahora la inversión y los primeros trabajos para el inicio de hoteles y demás. Se sabe que a mí mucha gente me hace la pregunta y cuando estuve en Madrid vuelvo y le digo, yo no soy ni político, yo soy empresario y trabajo en el mercado de valores y soy inversionista. Yo siempre contesto de la siguiente manera. Las comparaciones no son buenas. Cada quien tiene sus bondades y sus cualidades y cada quien tiene su periodo de crecimiento. Miche viene con una gran ventaja, que es que está a una hora del aeropuerto Punta Cana y tiene ya la infraestructura ahí. Los otros destinos que usted menciona requieren una inversión de infraestructura, que son las que se han ido anunciando, y eso toma tiempo. Punta Cana le tomó 40 años en lo que es hoy, casa de campo por igual. Entonces las cosas no se hacen de un día para otro. Entonces creo que comparar lo que hace es crear diálogos de confrontación. Yo creo que lo correcto sería aprender de los destinos que no han ido bien para aplicarlo a los nuevos destinos. Y yo creo que por ahí es que tenemos que ir y todo el mundo apoyarse. Al final del día somos República Dominicana todos. Entonces cuando un turista nos ve de fuera, ellos dicen, ¿qué tiene República Dominicana para ofrecerme? Bueno, pero si yo le voy agregando destinos bien estructurados, República Dominicana va a ser una oferta mucho más competitiva y de mucho más atracción para alguien que quiera venir a visitarnos. Mire, si uno va a Pedernales, yo sé que usted no está promoviendo Pedernales, pero quiero aprovechar su experiencia. Y que invierte un poquito para allá. Y quién sabe si después se convierte en inversorista y Pedernales también. Mire, hay inversionistas entrando a Pedernales. Mire, usted habla, por ejemplo, de que la zona este, Punta Cana, Bávaro, duró 40 años y se puede aprovechar la experiencia actual. Pero cuando uno va a Pedernales, uno ve que realmente le falta todo. O sea, no hay carretera, no hay aeropuerto, no hay agua, no hay energía. Prácticamente no existe ningún servicio. Eso es prácticamente un campito. Entonces, el gobierno está viendo la posibilidad, a propósito de la Cunidad de Inversión, de crear fideicomiso, alianza público-privada. Eso podría agilizar la inversión o es mejor que en la parte inicial para poder, para que haya inversiones, digamos, agresivas, para poder crear las condiciones de infraestructura que estimule la inversión privada. ¿El fideicomiso es un instrumento adecuado o la inversión pública solo? No, yo creo que el fideicomiso es el instrumento ideal. Si ustedes ven, por ejemplo, Cancún en México, todo lo que es la Riviera, lo que es el Yucatán, fue un fideicomiso que el Estado mexicano hizo en su momento. Y miren hoy lo que es Cancún y Playa del Carmen y Tulum. El fideicomiso le da una seguridad jurídica a un inversionista, porque ahí las reglas están claras del primer día y ambos participan en la toma de decisión. Entonces, el fideicomiso es vital para, no solamente pedernales, para cualquier destino que haya una combinación público-privado. Eso le da seguridad jurídica y le da continuidad. Los gobiernos cambian en los años, pero ese fideicomiso mantiene la regla en el juego. ¿Que puede modificarse para ser mejor? Claro que sí. Pero definitivamente, yo como inversionista, cuando veo que hay una estructura de un fideicomiso, al igual si usted va a comprar una vivienda o una vivienda social, fíjese que ahora todos son con fideicomiso, porque dicen, bueno, si voy a dar un adelanto, mi dinero se tiene que usar para la obra, no para que el contratista use ese dinero para otro proyecto que no es el mío. Eso es lo que viene el fideicomiso cuidar. Por lo tanto, esa figura es la correcta. Como inversionista, yo la veo apropiada. Pues muchas gracias. No, no, a usted. Gracias, Yabilizaías, que es presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de El Seibo y Miches, impulsor de ProMiches. Esperamos tenerle por acá pronto, cuando ya esté en pleno desarrollo, todo ese potencial. A sus órdenes, ya estamos en pleno desarrollo, pero cuando estén listos todos. Ok, muy bien. Gracias, con ustedes el compromiso mañana a través de Diálogo Urgente en Televisión. Feliz resto del día. Diálogo Urgente Estás ¡Gracias!